Ya pasan 22 minutos de las 10 de la mañana, vamos a ingresar en este segundo bloque para darle la bienvenida a nuestras invitadas que ya nos acompañan. Los vamos a saludar a Daniela Arguello, abogada y además a Martina Valencia Miento, que es auxiliar del área de remates, de subastas de la MUNI de Guaymallan. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Un placer enorme tenerlas por aquí. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, tenemos este espacio dedicado a que los guaymallinos y todos los mendocinos en realidad conozcan todas las actividades que se van desarrollando en el municipio. El otro día hablamos de este gran reciclatón que se viene en este mes de abril, pero ahora puntualmente vamos a hacer referencia a esta primera subasta, este primer remate de vehículos que se hace en este departamento. ¿Por qué el primero? ¿Por qué nunca se había hecho? Bien, Guaymallan crea sus juzgados de tránsito juntos con la playa de secuestro en el año 2019, por lo que tiene la facultad de vehículos que no cumplen las normas para poder circular, son retenidos y son llevados a la playa de secuestro. Cuando pasan seis meses sin que los vehículos sean retirados por sus titulares registrales, el municipio tiene la facultad de poder iniciar un proceso para llevarlo a una subasta. Ese proceso se hace en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Cada vehículo tiene una demanda particular, cada titular registral es notificado, para luego si no es reclamado se habilita ya la posibilidad de realizar una subasta judicial. Perfecto, decías Dani que son vehículos que no cumplen con los requisitos para circular, ¿en qué sentido no cumplen? Por darte un ejemplo, Clari, que no tengan las transferencias realizadas, a veces hemos encontrado vehículos que son de otras provincias que nunca hicieron transferencias, temas de seguros. Claro, todo desde lo administrativo quizás, pero el vehículo está en perfecto estado de funcionamiento. Exacto, hay vehículos que en un simple control policial se paran, no cumplen con la documentación que tiene para circular, se le retiran a la persona que los está conduciendo y quedan en la playa. Y muchos de esos no son retirados porque tienen un montón de papeles que no cumplen, además de que tienen que pagar gastos de depósito, gastos de acarreo y si tienen multas, además. Entonces, todo eso nos lleva a la posibilidad de ir a un proceso judicial y que vayan a subasta pública, que es la que vamos a realizar. Es la primera, ya que como les explicaba, es todo un proceso judicial que nunca se ha hecho tampoco en Guaymallén, en toda la jurisdicción, por lo que también para el juzgado de paz, que es por el cual tramitan todos estos procesos, es el primero. Así que ha sido un trabajo en conjunto, desde la dirección de legales con el Poder Judicial del juzgado de paz de Villanueva. Chicas, ¿y cómo es este proceso de remate? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se hace? Bien, primero, como les explicaba, cada vehículo tiene una demanda particular, tiene un proceso único por cada vehículo, por eso es... Tan engorroso. Tan engorroso, sí. Tan engorroso, sí. ¿Cómo se va a llevar adelante cada uno? Claro, exacto. Hasta que, bueno, se da todo, la mayoría, la gran parte del proceso es cumplida, se llega a la fecha de la subasta, y la subasta, el remate consiste en una subasta pública, en el cual puede ir cualquier persona. ¿Va a ser presencial en este caso? Va a ser presencial, además. Y se hace ofertando, ofertando, sí, que se cumplan los requisitos. ¿Ustedes ponen un precio piso, por decir, y a partir de allí cada uno va ofreciendo...? Claro, el precio base es el precio que pusimos en la demanda, ¿no es cierto? O sea, es toda una liquidación en base al precio, al gasto que tiene la municipalidad por tener los vehículos en depósito, y el gasto también de acarreo, lo que es la grúa que los lleva hasta la playa, tiene un precio base. Si no hay ningún ofertante, nadie que oferte ese precio base, se hace a mejor postor. Que en la mayoría de los casos, la mayoría es a mejor postor, así que se resulta muy interesante. No, aparte bastante accesible, ¿no? Termina siendo... Claro, empiezan ofertas irrisorias, y así va subiendo, y se hace muy interesante. Va a ser la primera, así que esperamos mucha convocatoria y abierta a quien le interese también. ¿Y cuántos vehículos tienen? Más o menos, alrededor de 40, 20 automóviles y 20 motos, aproximadamente. Y ahí quizás se me ocurre alguna especie de catálogo, algún lugar donde quienes estén interesados en participar digan, bueno, voy a ver qué está disponible, qué está en oferta. Sí, están los días de exhibición, que son el 18 y el 19 de abril. Esto ahí lo tenemos, perfecto. Ajá, ahí está. El 18 y el 19 de abril es en la playa de secuestros de Guaymallén, que queda en Tirazo y Callejón en los Eucaliptos. Perfecto. Y es de 9 a 12 del mediodía. Perfecto. Se dan una vueltita, entonces, y más o menos ya van fichando. Claro, por la playa. En el panorama de la playa. Claro, más se puede ver. Muy bien. Exacto. Ajá, y el día de la subasta ya... Ah, bueno, son tres jornadas. Son tres jornadas, 20, 21 y 22 de abril, a partir de las 9, pero esa se realiza en la oficina de subastas judiciales, que queda en San Martín, 322 de Ciudad. No tienen que ser ciudadanos y vecinos de Guaymallén, ¿no? Los que participen. Pueden venir de cualquier parte de la provincia, ¿no? De cualquier parte de la provincia, pueden hacerlo con su DNI. Pueden, en el momento de la subasta, abonar el 10% de la oferta por la cual están adquiriendo el vehículo. Luego, a los tres días, tienen que cancelar el precio, además del 10% de la comisión para la martillera y el 2,5% del impuesto fiscal. Con eso ya pueden luego hacerse la entrega del vehículo. Y además de estos montos que comentabas, ¿algún otro tipo de requisitos que necesiten las personas que quieran participar? Nada. Perfecto. DNI en manos. Bien. Y nada más. El dinero. El dinero, claro. Sí, el dinero sí ven efectivo para ese día. Perfecto. No, está bueno que vayan teniendo en cuenta todos estos detalles porque ya vas a tener que contar con ese dinero para ir. Si estás interesado en comprar, entonces es muy interesante, la verdad, lo que se viene. Y una gran oportunidad quizás para el que no puede en este momento acceder a un vehículo cero kilómetros. A ver, los precios están por las nubes y es muy complicado para una familia, podría ser una gran oportunidad. Y si en este caso no logran vender la totalidad de estos vehículos que tienen, más de 40, ¿cómo se procede? ¿Vuelven a este lugar, a este predio donde los tienen? ¿Piensan hacer una subasta más adelante? Bien, generalmente se venden en la subasta. Ah, todo. Sí, sí, sí. Tienen la expectativa de vender todo. Y luego también comunicar que es la primera y hay bastantes vehículos. Imagínense que estos fueron retenidos aproximadamente mediados del 2019, de ahí para adelante. Así que hay un montón de vehículos por subastar. Hay vehículos muy interesantes. Está bueno que vayan a la exhibición. Es variada la oferta. Es variada, la playa también de secuestro está muy custodiada, hay cámaras, entonces los vehículos como se retienen son conservados. Así que está buena, está muy buena la oportunidad. La próxima subasta tiene fecha 4 y 5 de mayo y luego van a venir más. Así que quien no pueda concurrir a esta, no se preocupe que vendrán otras. Bien, y seguramente muchos se están preguntando, ¿por qué el municipio hace esto? Porque no puede retener tanto tiempo esos vehículos ahí y el dinero, por otro lado, es destinado a obras municipales, lo vierten quizás en la vida cotidiana de los vecinos, ¿no? En mejoras para los vecinos. Primero los gastos, porque es un gasto tremendo para el municipio el tener un vehículo. Claro. En ese lugar, como te digo, aparte es una playa de secuestro que tiene cámaras de seguridad, tiene personal 24 horas, o sea, está en muy buenas condiciones y eso es un gasto, además de las grúas. Entonces ya es lo mínimo cubrir esos gastos y el proceso también es muy costoso. O sea, hay que publicar edictos, notificar, entonces lo mínimo que se llegue a hacer es cubrir costos que tienen estos vehículos. Claro, para que no le genere otro gasto más al municipio el hecho de tener que secuestrar estos vehículos, sin dudas. ¿Tienen algún filtro a la hora de vender o exponer los vehículos? Por ejemplo, la antigüedad del auto, el modelo, o es todo tipo de autos que hayan caído en esas circunstancias? Hay de todo. Vas a encontrar de todo. Hay de todo. Por eso es tan importante la exhibición para que las personas puedan ir a ver lo que se va a subastar y así elegir. Quien quiera refrescar esta información, ¿hay alguna página web donde puedan chequear nuevamente las fechas, horarios y demás como para organizarse? Lo que tenemos es en la página de la municipalidad. Bien, perfecto, mirá. Ahí se ve de portada donde dice primer remate y tenemos un número de informes, que es el número de la martillera, la cual les puede informar si alguno quizá no puede acceder en el horario de mañana para poder ver el vehículo. Se pueden armar grupos de personas para que puedan ir en la tarde. Excelente, mirá, ahí está. Así que en ese número ahí pueden evacuar cualquier tipo de dudas. Perfecto, agéndenlo ya, rapidísimo. Le haces una fotito a la pantalla ahora, te lo guardás, así ya te vas organizando, porque no falta nada. 18 y 19 de la exhibición y luego la subasta 20, 21 y 22 de abril. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, un placer. Un placer, chicas. Un placer, muchísimas gracias.